Sibonei Sibonei Al arrullo de la palma pienso en ti Sibonei De mis sueños Si no oyes la queja de mi voz Sibonei Si no vienes me moriré de amor Sibonei De mis sueños Te espero con ansia en mi caney Sibonei Si no vienes me moriré de amor Oye el eco de mi canto de cristal No te pierdas por dentro el rudo marigual